Mustafá era un sastre muy pobre que tenía un hijo llamado Aladino. La situación de la familia empeoró al morir Mustafá. La madre de Aladino tenía que trabajar duramente para alimentar al chico. Un día que Aladino jugaba en la calle, se acercó a él un desconocido. ¿Eres tú el hijo del difunto Mustafá? Le preguntó Solicito. Al responder Aladino afirmativamente, el desconocido lo abrazó efusivamente. Yo soy tu tío, le dijo al mismo tiempo que le daba unas monedas. ¡Traigo unas monedas que me han dado! Aladino marchó gozoso a contar lo sucedido a su sorprendida madre. No sabía que tu padre tuviese hermanos, pero las monedas nos vienen muy bien. La madre aceptó que Aladino viese al desconocido al día siguiente. Al verlo de nuevo, el desconocido pidió a Aladino que lo acompañara. Tengo que hacer varias compras y no conozco la ciudad, le dijo. Aladino, aunque algo receloso, se brindó a hacer de guía al extraño personaje. Estudieron de compras por el bazar, y luego salieron al campo. ¡Trabo unas ramas secas! Ordenó el hombre a Aladino. El joven cumplió la orden, y el desconocido frotó las ramas secas entre fin. Mientras se formaba un espeso humo, el hombre pronunció unas extrañas palabras. Conjuro hizo que el suelo temblara, y brotó de él una misteriosa argolla de bronce. ¡Tira de esa argolla! Ordenó el extraño personaje al sorprendido Aladino. Siguiendo las indicaciones del hombre, Aladino levantó una pesada piedra sin esfuerzo. Ahí abajo hay un valioso tesoro. Baja, pero no te acerques a él. Verás una puerta negra. Ábrela y coge la lámpara que hay tras ella. Aladino siguió las instrucciones del hombre al pie de la letra. Llegó hasta la lámpara, la cogió y se puso a observarla detenidamente. ¿Qué haces ahí tanto rato? ¡Sube inmediatamente! Ordenó el hombre. A Aladino no le gustó el tono exigente de su supuesto tío, y le contestó. No me moveré de aquí si continúas tratándome de forma tan despótica. El hombre, enojado, pronunció unas palabras e hizo desaparecer la puerta de la gruta. Aladino empezó a gritar con todas sus fuerzas pidiendo ayuda, pero en vano. Desesperado, brotó por casualidad un anillo que le había dado su falso tío. En el acto apareció un hombrecillo que se postró ante él mientras decía... Soy tu esclavo, mándame y serás obedecido. ¡Pues sácame de aquí! Enseguida, se encontró libre otra vez en el campo. Corrió a su casa. Contó a su madre lo sucedido, al tiempo que sin querer frotó la lámpara. De la lámpara salió un genio gigantesco, que sumió y le habló así... Soy el genio de la lámpara. Mándame, mi señor, y serás obedecido. Quisiéramos tener una mesa llena de alimentos. ¿Podría ser? Inmediatamente aparecieron los más exquisitos manjares, en vajilla, de oro y plata. A partir de entonces, Aladino y su madre vivieron prósperamente gracias al genio. Con el tiempo, el muchacho se enamoró de la hija del sultán y quiso casarse con ella. ¿Casarte con la hija del sultán? ¡Eso es una locura! Le dijo su madre. Aladino frotó la lámpara y pidió al genio valiosos regalos para el sultán. Y luego convenció a su madre para que llevara los regalos a palacio en su nombre. Mi hijo desea por esposa a vuestra hija, dijo la madre, temerosa el sultán. Impresionado por los regalos, el sultán se mostró interesado en la boda. Gracias al genio, Aladino se vistió príncipescamente y se dirigió al palacio. El sultán le pidió un palacio digno de su hija antes de acceder al casamiento. El genio hizo aparecer un espléndido palacio no lejos del que tenía el sultán. Se celebró una esplendorosa boda y los esposos vivieron felices algún tiempo. El falso tío, enterado de la suerte de Aladino, se disfrazó de buhonero y fue al palacio. La princesa, que no conocía el poder de la lámpara, se la vendió al falso buhonero. Este convocó al genio y pidió Trasládanos a mí y al palacio lejos de este lugar. El genio de la lámpara cumplió en un santiamén la petición de su nuevo amo. Aladino quedó consternado al ver que habían desaparecido la princesa y el palacio. Convocó al pequeño genio del anillo y le pidió que lo llevara con su esposa. En unos instantes, Aladino se encontró en su palacio, al lado de su esposa. Se enfrentó al falso tío, que era un mago maligno, y volvió a frotar su anillo. Lleva a este intrigante a un país del que no pueda volver jamás, ordenó al genio. Nunca volvieron a ver al mago y el palacio y sus ocupantes volvieron a su lugar. Aladino y sus dos genios se dedicaron a procurar el bienestar de las gentes del lugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!